Este programa es presentado por Oxxo Care Cleaner, revolucionando el concepto de la tintorería. Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill. Manny Van Line, la empresa de transporte de pasajeros segura y confiable. Servicio diario de transporte de pasajeros desde Miami hasta Orlando puerta a puerta. Seguimos con más de Aló Buenas Noches y Senta Rec nos acompaña. Ella es abogada asociada de Human Rights Foundation y le preguntábamos a Senta cuán vinculante resulta este discurso. Además, con tanto conocimiento, con tanta sapiencia, con una investigación sesuda que se nota ha hecho la fundación porque conoces cada detalle de lo que ha sido la violación de los derechos humanos en nuestro país. Pero sin embargo, el venezolano quien está allá y padece en carne propia esta crisis se pregunta, ¿de qué me sirve que ella hable por mí? ¿Tú nos puedes dar una respuesta a eso, Senta? Sin duda, sin duda es una pregunta muy complicada, es un tema complicado. Mira, si bien, te voy a hablar aquí en términos generales, si bien en Arabia Saudita tú sabes que los castigos a las personas que van contra el gobierno son muy fuertes. Los golpean, los azotan, los encarcelan, los torturan. Bueno, en Venezuela también los encarcelan, los perciben judicialmente. Bueno, si bien tú puedes decir, esta persona viene acá y habla sobre nuestro caso y de qué nos sirve, la realidad es que yo considero, y la organización también considera, nosotros pensamos que las palabras simples de apoyo a las personas que se encuentran en esta situación por parte de personas que están en sociedades libres puede hacer una diferencia, puede ser muy poderosa. Si bien hay muchas personas que van a continuar siendo escépticas. Mira, en el mundo libre, organizaciones como Human Rights Foundation sirven el propósito de informar, de educar, de llamar la atención de las personas alrededor del mundo sobre lo que está pasando en sociedades cerradas, y de esa manera hacer también que las personas que viven en sociedades abiertas aprecien de las libertades que tienen y que disfrutan, y que muchas veces tomas por regaladas, ¿no? Pero el principal propósito que cumplimos organizaciones como la Human Rights Foundation en las sociedades cerradas y de las sociedades cerradas hacia afuera es recordar al mundo que existen personas como Elopoldo López, como Daniel Ceballos, como Antonio de la Edesma, como María Corina Machado, que son muchas de ellas perseguidas judicialmente, acosadas, golpeadas, encarceladas, amenazadas de muerte, torturadas, simplemente porque están criticando a su gobierno, porque están ejerciendo uno de los derechos más fundamentales que tiene el ser humano, que es el derecho a expresarse y a tener una opinión propia. Y recordar al mundo, nosotros recordamos al mundo de que estas personas no son criminales, y que la sociedad venezolana, los estudiantes, los 88 o no sé cuántas personas son ahorita exactamente, que en este momento se encuentran en calidad de prisioneros políticos, como se dice, no son criminales, son personas que están en la cárcel simplemente por haber querido expresarse o expresar una opinión crítica del gobierno. Queremos recordarle al mundo que son héroes. Entonces, este simple gesto, y no los encarcelamientos, no los juicios, son los que consideramos que pueden hacer una diferencia, ¿no? Y que hace, de alguna manera, que nuestro trabajo sea necesario, y también para nosotros es una recompensa que les llegue, ¿no? Que les llegue a los venezolanos, que les llegue a los sauditas. No sé si... Sí, la responde. Además que creo que la gente se va a sentir muy complacida, porque, como tú dices, vives en una sociedad libre. Podrías dedicarte a disfrutar de tu libertad, sin embargo, tienes la gentileza y la preocupación sincera de ocuparte de naciones que no tienen el mismo derecho que tú y de difundir esa información. Que, de alguna manera, uno a veces siente que en el gobierno no hace mella, pero sí les incomoda, a los intolerantes no les gusta justo que la información se dé a conocer. Ahora, para nuestra fortuna, aun cuando en Venezuela no hay medios de comunicación social libres, y por eso un canal como este, que se llama El Venezolano, opera desde Miami y no desde Venezuela. Por eso periodistas venezolanos están aquí en Miami y no en Venezuela. Gracias a las nuevas tecnologías, aun así, canales como este le siguen llegando a los oídos, al corazón y al alma de los venezolanos. Es decir, que no hay una sola visión, una sola voz. Si no existiera la disidencia, si el mundo no se preocupara porque estas naciones que están oprimidas tuvieran otra alternativa, entonces no habría ningún tipo de futuro, ¿cierto? Así es, así es. Y otra cosa que sería importante también, y otro problema que vemos nosotros en el seno de América, de Latinoamérica, si quieres, es que la falta, la apatía, si quieres, de tantos gobiernos democráticos que hay en el hemisferio, como Chile, como Brasil, con todos sus problemas, como Uruguay, que han dicho o nada o muy poco sobre las violaciones cometidas por estados como Venezuela, que no es el único. También Bolivia, Ecuador, Nicaragua, son otros estados violadores sistemáticos de derechos humanos y de derechos fundamentales. Con suerte, digamos, esta será una tendencia que va a ir cambiando. Nosotros vemos con esperanza que el nuevo presidente argentino haya sido bastante ya, desde un principio, severo al referirse al régimen de Maduro. Pero, sin duda, que además del trabajo que realizan organizaciones como Human Rights Foundation, el servicio público que brindan ustedes en el venezolano para la libertad de prensa, para que llegue información a Venezuela, para que llegue una opinión distinta, se necesita que todos estos estados, también estas democracias, se involucren para hacer barra por cambio en Venezuela. Porque, bueno, nos parece muy importante, que es importantísimo que la comunidad internacional esté completamente embebida en lo que pasa en Venezuela. No tenemos una bola de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro. Simplemente podemos esperar que esta tendencia que se ha mostrado, también de parte de la OEA, porque hay que resaltarlo, al Maduro ha sido bastante duro con Venezuela. La carta que se envió en enero, si no me equivoco, por el tema de los asambleístas que querían ser suspendidos, fueron suspendidos, fue bastante severa. Esperamos que esto, sin duda, sea una buena muestra de que se vienen vientos de cambios a esta apatía que ha habido a nivel Latinoamérica y a nivel OEA, ¿no? Pero es que también ellos están padeciendo su propio silencio, porque fíjate lo que está ocurriendo en Brasil. No solo el exmandatario, sino la propia jefa de Estado, se están enfrentando a la justicia. Claro, para fortuna de los brasileros, ellos tienen separación de poderes, tienen instituciones independientes. Eso no ocurre en Venezuela, entonces tenemos allí conflictos mezclados que han impedido que sistemas como este hayan sido detenidos, sino que prosigan y se queden 17 años. Ahora, te pregunto, ¿tú consideras que esta presión internacional puede de alguna manera servir...? Es decir, ¿qué mensaje le quisieras dar a los venezolanos en este momento? Porque lo bueno del tema de los derechos humanos es que si se cometen delitos contra los derechos humanos, no prescribe. Es decir, no importa cuánto tiempo pase, más tarde o más temprano, siempre se hará justicia, ¿verdad? De allí podríamos aferrarnos todos. Yo creo que sí, mira, yo creo que sí. Incluso si nos vamos al tema este... A ver, el tema de la denuncia, hablando de los delitos por derechos humanos, de la denuncia de Venezuela, que hizo en 2012 el palecido Hugo Chávez a la Convención Americana de Derechos Humanos, sin duda con la intención de desvincularse de sus obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos bajo la Convención. El principal efecto que tuvo esta... Esto es un ejemplo. El principal efecto que tuvo esta denuncia, efecto jurídico, fue que la Corte Interamericana ya no es competente para conocer casos en lo que compete a Venezuela. Pero, y aquí es donde entra a jugar un papel importante otro organismo de la Comisión, es decir, siempre va a haber alguien que va a estar velando por los derechos humanos. Al ser Venezuela miembro de la OEA, todavía está sujeta a la jurisdicción de la Comisión Interamericana, y la Comisión Interamericana está facultada para conocer pedidos individuales sobre casos individuales en el caso de Venezuela, pronunciarse sobre ellos, emitir medidas cautelares cuando se van a violar o hay peligro de violación de derechos fundamentales de una persona en Venezuela. Por lo tanto, la Comisión, por ejemplo, es competente para pronunciarse sobre Venezuela en cualquier momento. La Comisión ha hecho lo propio en su momento, también hay que resaltar, han habido manifestaciones concretas sobre el caso de Leopoldo López, sobre el caso de la jueza María López D'Affiuni, sobre el caso de la independencia del Poder Judicial en Venezuela. Entonces, siempre hay alguien que está mirando, siempre hay organizaciones y siempre hay una institución a nivel, aunque sea a nivel supraestatal, que están vigilando la situación de Venezuela. Entonces, el momento va a llegar, el momento va a llegar en que las cosas van a caer por su propio peso y las personas, el Poder Ejecutivo venezolano, las personas del gobierno van a tener que rendir cuentas por todas estas violaciones. Venezuela no está sola, entonces, gracias a gente como tú, Senta. ¿Me escuchas? Sí, sí. Sí, correcto. Que Venezuela no está sola, gracias a activistas como tú. Sí, sí, sí. Venezuela no está sola, estamos mirando, estamos mirando desde afuera, no podremos estar adentro, pero estamos mirando desde afuera y vamos a seguir haciéndolo. Senta, muchísimas gracias por esta conversación. Osvala se repita pronto para que, bueno, podamos darle mejores noticias a los venezolanos con respecto al curso de estas investigaciones que has hecho. Lo bueno es que hay allí un informe tan completo, minucioso y detallado de lo que han sido todos estos años y nada va a ser pasado por alto. Para todo habrá justicia. Muchas gracias, Senta. A ti y a todo el equipo de Human Rights Foundation. Gracias a ti. A usted. Una pausa y vamos a regresar en unos minutos con mucho más. No se vayan. La joya Ballroom. En Coral Gables, el salón de fiesta ideal para tu evento. Happy Fiesta, donde encontrarás lo mejor para la hora loca. Ubicados en Haya Lía, Doral, Pembroke Pines y Westchester. Buenas noches.